Continuamos, señoras y señores, continuamos en esta época decembrina, deseándoles toda la mayor riqueza del mundo, deseándoles toda la mayor prosperidad del mundo. Tres de copas, felicidad, bastos, oros, los caminos están abiertos para ti, eres signo de agua. En este momento yo veo que vas a agilizar papeles, documentos, vas a agilizar papeles, documentos. Aquí habla que hay un amigo o una amiga que te va a invitar a ti a que tú participes en una charla, en una conferencia. Vas a participar en un encuentro motivador, en un encuentro inspirador. Vas a participar en un evento donde van a estar importantes personalidades. Te van a invitar, te van a extender una invitación como persona de honor, como persona de prestigio. Aquí veo, aquí mis ángeles me dicen que quieres comenzar nuevos estudios o que quieres culminar unos estudios universitarios o culminar una carrera porque quieres empezar otra, quieres tener doble título, quieres tener doble titularidad. Aquí mi muerto me dicen que en tu entorno familiar tú tienes que usar tu autocontrol. Tómate las cosas con calma para que no te salgas de tus cabales. Trata de tener el debido respeto hacia las personas que son importantes para ti. Vas a tener una conversación muy profunda con una amiga, con un amigo sobre una relación sentimental que te tocó vivir. Tú quieres hablar para desahogarte, para contar, para liberarte de todos los problemas. Hay una situación familiar que a ti te está causando un poco de estrés. La familia ha pasado por momentos de preocupación, por momentos de angustias, por momentos de tribulación. Tú quieres ser como la punta, la punta del iceberg, el equilibrio, el sustento para sacar adelante a tus seres queridos. Veamos. En la salud. Oros, te pregunto, tú tienes andropausia, tú tienes la menopausia, andropausia, tú tienes calorones, vaporones, la parte hormonal que te está causando un cierto desequilibrio. Estás sudando demasiado, se te moja la espalda. Veo que vas a tener un calorón en el cuerpo. Vas a sentir como que debilidad, una visión borrosa. Vas a tener palidez, sudoración fría en el cuerpo. Veo que cuidado con lipotimia. Es el exceso de calor que podría generarte una afección, debilidad en la visión. Veo que puedas que tengas un cierto malestar físico que te genere esta situación. La parte hormonal en la parte hormonal, en la parte hormonal. Yo veo que tú te vas a hacer un tratamiento médico. Veo que vas a hablar con un especialista, con un inmunólogo, con un endocrinólogo para que te haga un estudio. A ver qué está pasando contigo, a ver qué está sucediendo contigo. En la parte económica, en la parte económica, en la parte económica, bastos, copas. Tu situación económica no ha sido la mejor de muchas, pero sin embargo, no pierdes la fe. Te entregas en cuerpo y alma a tu trabajo. Veo que en la parte económica harás lo humanamente posible para hacer negocios. Yo te veo como que asociándote con alguien. Veo que tú necesitas un inversor. Tus condiciones financieras quizás no son las mejores. Quizás estás teniendo problemas, no tienes buenas ganancias. Pero aquí habla de que en cualquier momento de tu vida vas a tener una tremenda prosperidad, una gran evolución, una gran riqueza y una gran suma de dinero con que vas a usarlo para invertirlo en un negocio que te va a generar estabilidad. En lo laboral. En lo laboral. Vamos a ver. Hay muchos que están detrás de tu mismo ascenso. Tus compañeros, tus compañeras están compitiendo contigo por el mismo cargo. Tú estás claro, estás sólido, estás sólida. Pero hay personas, hay personas que van como que arriba de ti, van como que siguiéndote los pasos. Hay personas como que te están siguiendo los pasos y están buscando la manera de que tú te equivoques, de que tú te caigas para quedarte sin nada, para que te puedas quedar sin nada. Escorpio. En la parte de tu trabajo, ten mucho cuidado. Hay una persona que es hipócrita, es una mala persona, te ha prometido mil y un cosas. Tú piensas que está jugando contigo, tú sientes que está jugando contigo, tú crees que está jugando contigo y está jugando no solamente contigo, sino con tu comida, con tu familia y con tus seres queridos. En el amor, en el amor, oros, bastos, no hay mal que por bien no venga. Tú vas a arreglar los problemas que tienes con tu pareja. Hablarán las cosas claras y raspadas. Hablarán las cosas sin tapujo. Se dirán lo que tienen que decirse. Van a limar las perezas. Van a olvidarse de viejas rencillas. Van a mejorar las actitudes en el amor. Van a buscar la manera de respetarse, de valorarse, de darse el apoyo que se merecen. Porque aquí, escorpiano, escorpiana, tú sientes que tú estás dando más de lo que recibes. Tú estás entregando más de lo que recibes. Y tú estás haciendo lo humanamente posible para que los demás complazcan a los demás. Y tú te quedes por fuera. Solteros. Solteras. Solteros. Oros. Oros. Tú sientes. Tú sientes que se te está escapando el amor de las manos. Tú sientes que se te está escapando los sentimientos de las manos. Tú amas, quieres, adoras a una persona. No quieres que nada se termine. No quieres que la relación se termine. Aquí veo que vas a pasar por una crisis. Esto va a ser un gran aprendizaje para ti. Porque va a ser el impulso para que tú te levantes económico y espiritualmente. Aquí dice que tú estás destinado por la providencia a ser medium. La prosperidad de tu vida está en el camino espiritual. Aquí dice que tú tienes un lunar en el cuerpo que es herencia de un abuelo tuyo y tiene un significado especial. Aquí mi muerto me dice que no debes enfrascarte con nadie. Primero tú consolídate. Después enamórate de quien tú quieres. Aquí veo que hay un amor del pasado que va a tocar la puerta de tu casa para decirte que no te ha podido olvidar. Pero tú le vas a decir que ya no tiene cabida en tu vida. Divorciados, divorciadas. Conocerás a tu próxima pareja. Vas a ir a una reunión de amigos. Van a haber personas. Vas a conocer nuevas amistades. Van a haber nuevas amistades. Va a haber una reunión de amigos. Te va a llamar mucho la atención una persona con quien hablas constantemente. Aquí mi carta me revela que tu matrimonio, que pasó por un momento bastante difícil en crisis, fue destruido, separado y roto por una tercera persona que buscó de que tú quedaras en el aire. Una persona quiso aprovecharse de tu dinero, de tu bienestar y de tu fortuna. Pero quizás el divorcio, la ruptura y la separación, en vez de beneficiar, lo que hizo fue perjudicar. Divorciados, divorciadas. En el día de hoy vas a tener un sueño premonitorio con una persona de cabello rubio. Tú te vas a quedar impresionado porque esa misma persona que viste en sueño, que sentiste en sueño, la vas a ver parada delante de ti. Lo vas a ver parado delante de ti. Primer decanato. Del signo de escorpio. Primer decanato del signo de escorpio. Espadas. Bastos. Te veo un viaje. Yo te veo que vas a arreglar unos papeles porque te vas de viaje. Veo que vas a arreglar tu casa, remodelar tu casa, reacondicionar tu casa. Copas. Tú te vas a preocupar por unos documentos legales que tienen que ver con la compra y venta de terreno. Espadas. Una preocupación por tu salud. Bastos. Tienes que pagar una deuda. Hay una persona que es hipócrita. Es mala vibra. Es mal aspecto. La persona que quiere buscar la manera, la forma de quitarte del medio. Segundo de ganado de escorpio. Tú te vas a sentar a ver a tu contrario pasar. Veo que vas a celebrar con alguien que amas. Veo una celebración, una fiesta, un compartir. Alguien te hace pasar una pena, una vergüenza. Veo que te preocupa tu situación económica. Que no cuentas con los recursos para pagar un tratamiento médico, para pagar un asunto médico, para pagar una clínica, para pagar un medicamento. Tercer decanato del signo de escorpio. Tercer decanato del signo de escorpio. Veo felicidad. Veo bastos. Veo que aquí vas a tener un encuentro con personas de mucho poder. Veo copas. Vas a recibir la ayuda de una persona muy especial. Bastos. Vas a recibir el apoyo de tu familia. Copas. Te van a invitar a una fiesta, una reunión, un encuentro en familia. Oros. Te van a depositar un dinero para que pagues un medicamento, una medicina o pagues un tratamiento médico. Espadas. Una preocupación por tu salud, un cierto malestar estomacal, de cabeza. Quizás un desequilibrio emocional. Te van a llamar para que tú ejecutes una obra, para que hagas un trabajo y te van a adelantar un dinero con que vas a comenzar a trabajar. Señoras y señores, ya regreso con Sagitario. Ya regresamos con Sagitario.